¡Hola a todos! Soy Kev y bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad les traigo un nuevo video que va a ser un unboxing de el Mini Soul One Blue Hour, el último mini álbum de DXT. Es uno de mis lanzamientos favoritos de este 2020. El álbum yo ya lo escuché por Spotify, está impresionante todas las canciones. Y ahora vamos a ver las tres versiones, tuve que comprar las tres para que este unboxing fuera completo. Así que eso, alcancé a pedirlo con posters, me los enviaron en este tubo. Así que es lo primero que vamos a ver. No he visto nada de lo que viene aquí, así que todo va a ser muy sorpresa para mí. ¡Ayuda! Yahoo Respuestas, cómo sacar posters de un tubo. Ahí está. Poster número uno. El tamaño es como mediano, no es ni muy grande ni muy pequeño el poster, me gusta. Tenemos este, no sé cuál corresponde a cada versión. Me gusta este como estilo, como pintado encima. Tenemos ese, este y este que me recuerda mucho a We Lost The Summer. Así que me gusta mucho. De hecho de los posters creo que este es mi favorito. Está muy colorido y cada uno hay en su habitación así que me gustó mucho. Esos son los posters y ahora vamos a partir con los álbums. Vamos a partir con esta versión, la versión Minisot One, The Hour, la versión R. Así que eso, sin más que decir, comencemos. Lo primero que veo es el photobook. Este sería el photobook y viene esto. Vamos, partamos viendo esto. O no, sí, ya vamos a partir viendo esto. Esto es con los créditos y el lyric de cada canción. Ahí está Ghosting, bueno, ahí está Blue Hour, que de hecho supuestamente esa es la hora en la cual es el atardecer en Seúl. Eso es lo que yo tengo entendido. Por eso es como la hora azul se refiere al atardecer. Está eso y por el otro lado están las otras canciones. Wishlist y esa. Y esto es Behind Book. No tengo, no tengo, no sé lo que es esto. Ya verá, voy a quitar esto entonces. Voy a partir por... Bueno, ahí está. Esto lo tuve que grabar aparte el audio porque se estaban mezclando los dos de las distintas tomas. Traté de hacer lo más rápido posible esta parte porque si no sentí que se iban a aburrir. Pero ahí se pueden ver todas las fotos que estaban. Una cámara está hacia un lado y otra cámara está hacia el otro lado. Porque si se dan cuenta arriba, por cada foto que pasamos también hay otra foto. Así que todas las versiones van a tener un video así doble. No recuerdo lo que dije en ese entonces, pero espero que les estén gustando las fotos. Eso. Hoy de hecho vi esa polera, la polera con carita. Estaba viendo si la compraba y traerla a Chile sale como 40 mil pesos. O más. Así que hasta ahí nomás quedaron mis ganas de comprar la bolera oficial de DxT. Pero vamos que se puede. Eso era este librito. Esto se me acaba de escapar cuando moví el álbum. Así que lo vamos a guardar para verlas al final. Y lo otro que venía es esto. Que esto me parece. Si no me equivoco, estos son únicos de cada álbum. Es decir, no nos van a tocar todos. Esto primero. Pero los stickers están demasiado buenos. Están demasiado buenos. Los voy a... De hecho, mi idea con estos stickers es hacer una carcasa para mi celular. Hay una forma de poner una carcasa y después ponerle una lámina que te permite... Oh, no quiero ver todavía que sale. Ver todos los stickers. Así que está genial. Me encantaron. Me gusta mucho este estilo Pixels. Y vamos a ver al tiro la foto que me tocó. Es de... Hyuninkai. En esta versión me tocó Hyuninkai. Como les digo, esta la he visto en muchos grupos de Facebook que cambian este tipo de fotos. Así que sabía que me iba a tocar solamente uno. Eso, me tocó Hyuninkai. Ya. Y ahora vamos a ver el photobook. Vamos a ver el photobook de la versión R. Ah. Estas son las fotos que... Donde ellos aparecían por primera vez, creo, con... Con... Cuidado más lejos. Crop top, creo. Algunos. Wow. Esta versión me diga que va a ser la más colorida. No lo sé. Pero me gustó mucho. Al tiro me gusta. El estilo. De foto. No. Está súper. Me gusta mucho Dxt. No sé si me siguen en todas mis redes sociales. Pero si me siguen en Instagram. Muchas veces subo historias de... De TXT. Saben cuánto me gusta este grupo. La música. El estilo. Todo. Claro. Estas son las fotos donde salían con crop top y todos... O todas. Más bien. Estaban así como... No. Cuenta loco. Me gusta mucho. El estilo y todo. Qué bien se ve. Se ve súper bien. Se ve súper bien. Como se ve yo en Jun. Yahoo. Respuestas. Y Bipsfield. Y son tan altos. Suvin se nota ahí que es súper alto. Oye. Congratz a Suvin MC. Ahí en el Music Bar lo dio todo esta temporada. Así que... Felicitas. Yenesh. ¿Le ha gustado esta sesión de fotos? Me gustó mucho. Siento que es muy recreable también. Está genial. Me gusta esto. Es como tendencia a ponerse en la cara como stickers. Cosas así. Sí. Quizás lo aplique en una sesión. ¿Dónde habrán sacado esos lentes? También los voy a buscar a ver si los encuentro por ahí. Acuérdate de darme cuenta que están con esos zapatos. Oye. ¿Tienen otro celular? Aquí no hay promoción a una marca específica de celular. Cada uno tenía uno distinto. Están como entonces en su casa por la zapatilla. Digo yo. Es como muy... Como el estilo en esta pieza estilosa. El estilo de cada uno. En la pieza. Claro. Todos tienen un celular distinto. Hinenkai. Kawaii. Y aquí están todos. Ah ya. Este poster entonces era... Por eso me gustó esta sesión. Esta es la del poster como colorido. Estaba tapando a Tejima. No, me gustó mucho. Me gustó mucho este fotobús. La sesión es muy simple pero bien desordenado. Si entiendo me gusta el orden. Pero por supuesto para una sesión de fotos funciona este desorden. Y por supuesto ahí en una habitación. Muy situación actual. En nuestros hogares. Oye, espero que hayan sobrepasado bien todo este periodo de cuarentenas y pandemia, etcétera, etcétera. Espero que no hayan estado muy ansiosos. Que todavía... Que todo esté bien con ustedes. Mucho cuidado con estresarse. Con tener mucha ansiedad, etcétera, etcétera. Me gusta mucho el pelo de Yongyu. De verdad. El rosado le queda. Y su pin. Que bien se ve ahí. Bueno, en todas se ve bien pero... Mira, está con una maña debajo. Oye, es bien grande el fotobook. Debo decir que... Harta fotos. Me gusta. A veces hay algunos fotobook que no son muy... Muy grandes. De hecho, pregunta a ustedes. ¿Qué estilo de álbum les gusta más? Como estos cuadrados o más tipo libro. O de algún otro tipo. Ahora hasta salen estos como tipo revistas. Con fotobook que parecen revistas. Tejión. Me perdí. Ahora entonces, aparte de la pieza, tienen fotos así como en otro lugar. De la casa. Quieren que está como en la cocina o no, ¿no? Y aquí nuevamente tenemos... Ah, los agradecimientos de cada uno. Ahí están los agradecimientos de Yongyu. Agradecimientos de Yongyu. De Subin. Y aquí está el álbum. Y ahora lo voy a sacar rápidamente para que lo vean. Ahí está. Lo voy a guardar. Y es el momento que muchos esperan que es ver la fotocard. Así que ahora sí, aquí está. Está va a dar vuelta la fotocard. Me imagino que esto, lo blanco es algo no hay que ver. Exacto. Para contabilizar la venta. Me imagino. Ahora vamos a ver la fotocard. ¿Qué me tocó en esta versión? Es de... ¿Está enfocado? Sí. Subin. Subin. Bueno, aquí en realidad, si tuviera que elegir a un Vias, yo diría que es Subin. Porque es el que me gustó desde el principio. De hecho, el que yo interpretaba en mi DC. Pero en realidad me gustan todos. Por eso en realidad como que me da un poco lo mismo cual me salga. Pero genial Subin. Eso. Vamos con las siguientes versiones. Vamos ahora con la versión AR. No sé qué... ¿Por qué esos nombres? La AR, no sé. Así que vamos a abrirla. Cuidado como siempre. Creo que esto no debería mostrarlo de nuevo. Oh, sí. Sí, miren. Es de otro color. Mentira, acá hay otras fotos. Hay otras fotos. No lo puedo creer. Cada uno trae a su versión distinta. Wow. Bueno, este es lo mismo. Así que no lo vamos a ver. Y este voy a tener que... Vamos a tener que verlo nuevamente. Bueno. Los stickers me imagino que son los mismos. Sí. Son los mismos. ¿Vemos al tiro la foto? ¿Vemos al tiro la foto? ¿Quieren verla? ¿Quieren verla? No, no, no. Primero vamos a ver esto. Ya. Vamos a ver. Bueno, ahí está el de la segunda versión que estamos revisando. Las fotos de cada lado. Ahí está. Y bueno, aprovecho de decir nuevamente que en realidad trae muchas fotografías de las sesiones de fotos que se hicieron los chicos. Así que yo creo que igual eso es genial. Hace que el álbum tenga, no sé, siento que más valor. Porque realmente para alguien que es fan de TXT o moda, por supuesto que mientras más fotos tengamos en cada álbum, como que más, ¿cómo se puede decir? Mejor pagado es. Como los álbums. Mejor pagado el precio del álbum, algo así. No sé cómo se dice. Así que eso. Ahí están las fotos. Muy bien. Esas son las fotos que habían en esta versión. Ahora sigamos con el unboxing. En esta oportunidad nos ha tocado en la versión AR. ¡Bongyu! Nos tocó Bongyu en la foto cuadrada. Muy bien. Y ahora vamos con el photobook. Vamos con el photobook de la versión AR. Ahí, perfecto. Está en el lugar donde estaba el árbol gigante. Entretenido que la foto sea de arriba. Como distinto. Un ángulo no muy frecuente. Entonces tenemos esta foto, o sea, esta sesión de fotos como claro. En este spot. ¿Le gusta? Esta estilo de edición es mucho más como vintage, siento yo. Como el estilo de edición. Del filtro, por así decir. A diferencia del anterior que era mucho más como... Con colores más fuertes. Vibrainy. Estas son como más... Más gastados. Me gusta esto. Como que juegan que tienen... Que están dentro del... Con otras fotos. Es como... Hay varias veces en que... Que tienen. Varias veces en que salen como comiendo con cosas así. Es como... Típico en las sesiones de fotos. Con cámaras de Zoom. Cada uno se sacó como en fotos así. En el pasto. Luego con... Ah, bueno. Él tiene libros. Cada uno como con un artículo. Libros, cámara de fotos, comida. Y con estos cuadros. Cada uno se sacó fotos así. Como cuadros de los otros miembros. Oh. Minisoy 1. Ah, ahora pasamos como a otro tipo de fotos. ¿O no? Wow, qué bacán. Es el lente gran angular. ¿Cuáles son vías? A propósito, ya que estamos aquí. ¿Cuáles son vías de TXT? Anótenlo en los comentarios. Oye, ¿cuál fue su canción favorita? Bueno, esta es como la segunda parte de la sesión de fotos entonces. Que ya todos tienen como esta portada y estas fotos. Que bien se ve bom. Eso, ¿cuál fue su canción favorita de este mini álbum? A mí, la verdad, me gustaron todas. Pero creo que mi favorita son las que promocionaron, que fueron Blue Hour y We Lost The Summer. Pero Ghosting, Ghosting, con Ghosting. Y Wishlist. Todas son buenas. Igual no supero la balada del mini álbum anterior. Que era la del álbum donde estaba Can't You See Me? Que se llama Maze in the Mirror. Esa para mí fue wow. Esa fue la canción que me identificó este año. Es esa. Me gusta la edición. Como que las sombras se notan súper harto. Les marca las facciones. Los colores son más tenues. Aún así creo que me gustó más la anterior sesión de fotos. De la versión... Oh, pero esta foto está muy buena. Este collage. O sea, no es collage, pero este montaje. Está como el rumor, pero no sé que tan raro si es rumor o real, que él fue a Vigil porque le quedaba más cerca de su casa. Como que no le importaba mucho en qué ejencia está, pero creo que tuvo preferencia por Vigil porque estaba cerca de su casa. Subín. Muy buena esta foto. Parece de mentira. Parece como si fueran un personaje de un videojuego. Como si fueran 3D. De lo perfecto que se ve. Me imagino cuando están como en las sesiones de fotos que ya como que no se les ocurrirá quizás qué más pose de hacer. O quizás sí, no sé. Les enseñarán también cómo a posar a los idols. Es todo un mundo. Yo creo que no. Igual yo creo que les nace natural. De nuevo las palabras de agradecimientos. Igual me he hecho sesiones de fotos y claro, no es como que te enseñe ni nada. Como que uno va... Después se acostumbra y como que le salen distintas poses. Oye, Yeonjun se inspiró. Kame Taehyun y Hyuninkai eran más breves. Y Subin también. Perdón, y Subin. Este fue el otro, el último también. Ya. Ahí está el álbum. Igual al otro, pero en otro color. Y ahora, el momento de la verdad. La fotocard de este álbum. Cha, 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 cha. Es... Ahí está, todo enfocado ahora sí. Es... Chienen... BOMGYU. Uy, tiene un aire Hyuninkai como que se parecen. Entonces me tocó como... ¡Wow! La combinación perfecta de... De BOMGYU Fan o BOMGYU Biased. Me tocó los dos BOMGYU. Qué bien. Como les dije, todos me caen... O sea, todos me gustan así que... Los apoyo todos por igual. No tengo preferencia. Muy bien. Ya. Vamos. Ahora sí, con la última versión. Y estamos entonces con la última versión, que es la versión VR. Vamos a ver qué nos sale aquí. Y por los posters, entonces, la versión que nos tocaría ahora sería esa donde tenían la ropa blanca, como dibujo, con dibujo, con líneas como si fueran dibujadas. Pero, pero, listo. Ahí está. Tenemos esta versión. Vamos a ver esto primero. Esto ya da igual. Y vamos a ver este, que realmente es distinto. Y finalmente la última versión. Aquí sí lo hice bien porque fui haciéndolo desde el otro lado. Entonces vemos las fotos que estaban en ambos lados de... Como en la misma, cuando uno lo abriría, los que se ven por los dos lados. No sé si me estoy explicando. Pero la foto que se ve en la cámara izquierda es la que está arriba, en la derecha. Y la que se ve en la cámara derecha es lo que está arriba, en la izquierda. Espero que se entienda. Pero eso. Así están las fotos de este... No sé, se llama flipbook. No, no sé. Pero de esta libretita de este álbum. Y pregunta, ¿qué hacen ustedes con las fotos? Por ejemplo, ¿los álbums las dejan ahí? ¿O por ejemplo, las recortan y hacen más cosas con las fotos? Déjenlo en los comentarios. Pero bueno, ahí están las fotos de la última versión. Ahora sigamos. Algunas partes en la coreo. Bueno, tenemos los stickers que normalmente son los mismos. Me imagino que esto es como... No sé si este es el beneficio pre-venta, quizás sí. Ah, no, pues el poster. El poster es el beneficio pre-venta. Ahí está. Y ahora el que me salió en esta es... Bongiú, de nuevo. Wow. Me gustó. Me gustó, de hecho, más esta que esta. Esta se ve bien, pero al tiro se nota por el estilo de fotos distinto. Como les dije, esta es más gastada o más vintage. Aquí tenemos nuevamente un poco más de color. Y se le ve aquí lo que le hicieron en como el tatuaje, el maquillaje más bright. Wow, me gustó. Muy, muy, muy buena. Genial. Ya, vamos con el photobook. Ahora sí, vamos con la versión VR. ¿Está bien ahí? No, no. Sí, creo que sí. Ya. Vamos. Muy colorida con estos Legos. Bueno, como les dije, esta era la última versión que teníamos que ver. Que es como con los trajes en blanco. Es muy esto como estos cuadraditos. Así es como lo que tomaron como de referencia para todo esto de Blue Hour, de este concepto. Pero wow, el maquillaje es muy sutil, pero igual está súper bonito. Me gusta, me gusta el estilo. Y en ropa muy simple. Es como Casual and White. Bueno, excepto Joon Joon que tiene ahí pantalones distintos. ¿Ven si le dieron detalles distintos a Joon Joon? Ya. Modelo, modelo. Joon Joon tiene ahí posibilidad de carrera modelo. Miren, miren, miren. Bueno, todos, pero igual. Más encima que son súper altos, miren. No, esta es como la pareja modelo. De real. No, el trío modelo. Aunque siento que Joon Inkay todavía tiene como cara de niño. Lo otro está como madurando igual. Joon Inkay todavía es como, mira, mira, un niño chico. No, 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 pero lo da todo. Me gusta. Y estos son los que son un poquito más bajitos. El tim un poquito más bajito. Y que de por sí son altos, pues. Pero como los otros son muy altos, estos pareciera que fueran bajos. Pero no. Simple esta sesión de fotos. Más de estudio. Como más, claro, más simple. No hay tanta información como, por ejemplo, con la primera sesión de fotos que había mucho en la pieza. Muchas cosas. Este es mucho más minimalista. Mucho más como, no sé, de revista. Como si estén promocionando la ropa casi. No, se ven tan bien. ¿Les gustó el estilo que le dieron? En este. Por ejemplo, el tejen rubio. Suín, pelo azul. Joon Joon. Rosado. Aquí ya empezaron a jugar un poquito más como con collage. Wow. Aquí nos fuimos con un mundo de videojuegos. Ya, cada uno como con su... Su página. Ah, yo vi una sesión de... O sea, me acuerdo haber visto post en Instagram de esto. No, aquí suín. Wow. Wow, wow, wow. Destacaba mucho con esto. Que le hicieron a esto. No, genial. Me gustó. No, muy bacán. Muy bacán. No sé si combina tanto con ese fondo. Así como el Lego. Pero mira, parecen así como sacado de un cuento de hadas. De Rian. Y aquí es cuando Joon Joon tiene un estilo más... Más dark. Como sacado de otro videojuego. Este lo sacaron así como un... De un videojuego más malote. Oye, Joon Joon de verdad tiene futuro modelo. Yo lo dije ya. Lo escucharon aquí. Ya, en cambio aquí... Joon Joon en Kai más... Lo pegaron aquí como gomitas. No, es un juego más... Más santito. También más príncipe, por así decirlo. Guau, miren. Miren cómo se ve. Genial. Cambio Tejion también por el lado más dark. ¿Tendrá algo que ver con teoría Joon Joon y Tejion más dark? No lo sé. Díganme ustedes. Esas fotos me gustan. Se ven súper bien. Y Bomb View más. Nuevamente más. A Angel. Angel. Angel 313. Quizás sí. Tiene que ver con... A ver, el otro usuario. Permítanme, perdón. Ah. Bacán. Lo podría leer. Pero ahí sí que me demoraría. No, ya es. No, me gustó mucho lo que le hicieron en el cuello a Tejion. Parecido a lo que le hicieron a Tejion de BTS. Pero en ON. También le hicieron tatuaje. Pero de unas plantitas. Era como un árbol muerto. Y este es un árbol vivo. Aquí nuevamente cada uno con su página. Jooninkai siempre transmite como esa inocencia, felicidad en su foto. Los otros están como súper rudos modelos. Y él así como... Feliz. En ese sentido. Sudin. Aquí están las cartas de agradecimiento de cada uno. Joon Joon. ¿Qué tiene? Espérense. Aquí se veía la fotocard. Se veía la fotocard. Bueno, ahí está. Pero ven. Siempre tan inocente y feliz. Eso es como su mood. Las palabras de agradecimiento de cada uno. Y se ve al tiro. Me tocó la... Eeeh... Subí... La fotocard. Ya, guardamos esto. Ahí está. La fotocard. Que no es como una fotocard. De verdad es como un ID. ID card. De Subin. Sagitario. Un 85. ¿Qué onda? Damos unos pocos centímetros Subin. Ya, pero bacán. Me tocaron dos Subin. Guau. Eso. Ya voy a ordenar todo. Y ahí está. Muchas gracias por ver este unboxing. Espero que les haya gustado. Si les gustó el video, denle like. Comenten. Suscríbanse. Activen la campanita. Y estén atentos a todas mis redes sociales. Eso. Estoy muy feliz con lo que me salió. Así que nada. Recuerden escuchar el álbum. Está muy, muy, muy bueno. Está en TXT. Y eso. Nos veremos en otra oportunidad. Soy Kev. Saludos. Gracias por ver el video. Adiós. Gracias por ver el video.